Vamos a pasar a esta información que tiene que ver con nuestra amiga Lauris Diva. Ayer teníamos la información, la había regalado, la mansión, ustedes se acuerdan, la mansión, a la madre, la fotografía, teníamos, bueno, analizábamos también con los compañeros. Y también al final creo que compartí con ustedes un tuit, creo que fue de Ricky Alderete, que compartía acerca de lo que dijo el viceministro de tributación, acerca justamente de eso, si Lauris Diva está en orden, o digo que si cumple con el fisco, y creo que está todo en orden, por lo que dijo el propio viceministro de tributación. Así mismo Álvaro, está creída Lauris Diva, porque recuperó su cuenta de Instagram, ¿cómo arranca todo esto? Cuando termina la casa, está la famosa mansión que le regaló a la mamá, muchos remarcaban que lo hizo en menos de un año, le construyó esa casota a la mamá y se hizo viral, ¿verdad? Se hizo viral, o sea, hacen virales las fotos de Lauris Diva entregando esta mansión a la mamá. Y mucha gente empezó a viralizar eso pidiendo que la SED investigue a Lauris Diva, que de dónde saca la plata, que si es que rinde cuentas a la SED. Es lo que pedía la gente a través de redes sociales, tanto fue, o tanta fue la presión, que sí, desde los medios de prensa se comunicaron con Óscar Orué, el viceministro de tributaciones, y él habló de que Lauris Diva en su momento fue sometida a un control por parte de la SED para saber de dónde viene tanta plata, ya que la gente quiere saber eso. Y en conclusión, ¿verdad? Lo que dijo el señor Órué es que está todo en orden con Lauris Diva. No encontramos ninguna irregularidad, paga sus impuestos, se le controló, se le fiscalizó y no encontramos nada. Ella declara sus ingresos y en sus principales ingresos declara que viene de OnlyFans, esta plataforma donde ella sube fotos en paños menores y a veces creo que hasta embola también y cobra por eso, por esa cantidad de dinero. Ella tiene 60 mil suscriptores en esa página que no está disponible en Paraguay, ella le bloqueó a Paraguay, solo gente de otros países pueden acceder a su perfil de OnlyFans. Yo creo que le bloqueó... ¿Qué antinacionalista? No, ¿sabes por qué? Yo creo que le bloqueó porque se filtraron las fotos que ella subía ahí. Se filtraron las fotos. Le funden el negocio. Sí, se filtraron las fotos y la gente, por eso es que nos enteramos que tiene 60 mil suscriptores, porque la gente le hizo screen al perfil y tenía como 63 mil suscriptores que pagan como 5 dólares al mes para ver las fotos de Lauris Diva y también filtraron las fotos. A partir de ahí ya no estuvo disponible para nuestro país el perfil de Lauris Diva. O sea, vos tenés que viajar para ver el perfil de... Sí, tenés que ser de otro país. Tenés que ser de otro país. O sea, hay manera igual de... Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, Vicky? Tú explícame. Bueno, yo no soy informativo, pero sé que hay manera de cómo vos configuraste tu computadora para que te lea... Pero vos lo hiciste, vos estás viendo las fotos de Lauris Diva. No, 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 porque digo que hay manera. La otra razón por la cual quizás, aparte de lo que cuenta Seba, es que obviamente que si vos lográs que tu perfil se mueva en los mercados más grandes, hay muchísima plata. Claro, ahí está el negocio. Imagínate, este, a fin de año voy a Berlín, quiero ver las fotos de Lauris, ¿no? Claro, te voy a viajar. Ay, listo, claro. Y decimos una cosa, Sebastián, esta fotografía, ya que no tenemos acceso para poder ver aquí desde Paraguay, la fotografía, o sea, Lauris sale desnuda, o sea, completamente desnuda. Sí, 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 sí. Totalmente desnuda. Totalmente desnuda sale. Y incluso yo traté de hablar en su momento de eso con ella y me dijo que ella no quiere hablar de ese tema. Con la prensa paraguaya no quiere hablar. No. No, no sé, pues, qué sé yo. Pero está muy linda Lauris. Claro que está linda. Muy linda. Muy linda está. Sí, son fotos, pero ahí, o sea, tampoco tiene nada de qué avergonzarse Lauris Diva, por algo la gente paga seguramente para ver. Claro, claro, que hay un buen cuerpo. Pero es un tema que ella, me acuerdo, que no quería hablar, pero sí se filtraban en su momento y se ve ciertas zonas íntimas del Lauris. Claro, juega mucho con, no es lo ni erótico, ¿verdad? Sí. Hasta con lo pornográfico, ¿verdad? Es sexual. Es sexual, es súper sexual, al menos esas fotos viralizadas, me enviaron en 700 grupos de guasadas por ahí. Ah, ¿tenemos la fotografía? Si te paso después, me voy a ver si quieres. No, 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 no hace falta preguntar. No, 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 no hace falta preguntar. Eso es piratería. Bastante fuerte, no, a mí me enviaron, lo vi yo, el que hizo la capturada. Bueno, tú no tienes que ver, tenés que borrar. Ya, bueno. Yo voy a viajar para eso. Parece que el lunes vamos a poder conocer la mansión de Lauris Diva. ¿Eh? ¿No va a dejar ir? ¿Qué dijo? Sí, dijo que el lunes podía recibirnos. Oh. Qué buena, buena, bueno. Entonces, por favor, producción, ¿sí? Tenemos que ir, Sebastián. Álvaro. Por favor. Pero, Lauris, si estás viendo el programa, que seguramente lo estás haciendo, invítale por lo menos algo de comer hace tiempo, porque si no, él se enoja. Esa gallina. Que nos pase lo mismo que pasó en la casa de Marley Figueredo. Te voy a Marley Figueredo, no nos contesta más el teléfono. No sabe que esa de su gallinita sale un boriborí. ¡No! Le quiere matar el negocio a Lauris. Y la vaquita de la tapacuadril que puede comer ahí, Dios mío. Y si hacemos el programa así de fondo en la mansión, digo... Está bueno, claro. Yo te juro que quiero conocer la casa de Lauris Riva. ¿En serio? Me quiero sacar una foto, inclusive. Vamos a hacer el programa ahí. El programa desde la casa. Vamos a hacer el programa desde la casa. Exteriores desde la casa de Lauris. Pero te vas a ir el lunes. Sí, en teoría sí, ya está todo ok. Pero vas a hacer un tour, así nos vas a mostrar todo. Sí, vamos a mostrar todo. El lunes vamos a conocer la mansión de Lauris Riva, señores, aquí en TeleShop. Y ya que no podemos ver sus fotos y compañía, me imagino que tampoco podemos ver el OnlyFunders en sus pies. O sea, en los hombres el lunes sus pies. Su casa, sus pies, su... Pero sus pies son lindos. Y ya parece que tiene... No, pero es un perfil en Instagram. En Instagram. Sí, se puede ver. No, pero dice que tiene un OnlyFunders en sus pies, donde saca el dedo del medio. Che, pero acuérdense el fetiche de los pies. En serio, los hombres escriben al privado y piden la foto del pie. A vos te piden. Piden foto del pie. Vení un ratito. No, 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 no. Vení un rato, por favor. No, no, me hice los pies. No me hice los pies. Vení un rato, Fabi, un ratito. Pero yo no me hice los pies. Pero no importa que te hayas hecho un poco. Un piquecito tiene cualquier... Ahí demostras que vos sos una mujer real. ¿Qué real? Sí, y bueno, auténtica. Miren, señores, en exclusiva aquí en Dele Show. Vamos a ver. No. No, no está feo, Fabi. Por un precio, Fabi. Por un precio, 10 dólares. No, no. 20 dólares por la vez. Lo que menos le calienta a la gente es tu pie. Claro que sí calienta el pie. Obvio que sí. Michelle Lac ya no está ni hecho. Mira, mira lo que es. Horrible. Un cuanete ahí, un lunar horrible. No, páguenme ya ahora. Páguenme ya. Dios mío, el pie, Fabi. Fabi, ¿cuánto calzado? 35. Dios te sale rico. Un llavero. Un llavero. Mira lo que es. Mira, pobrecita, le aprieta mucho el pie. Pero hay mucha gente, hay mucha gente... En serio, yo también me pregunto a mí, vos te preguntaste, ¿cómo es posible que te pueda excitar el pie? Claro. Y por un poquito que hay gente que... Sí, me siento una... Que me invitaba hablando de mis pies. Momento... ¿Cuánto interantino? Pero le pasaste la foto.